Ayer en el Senado de la República, durante la comparecencia del secretario de Hacienda, José Antonio Mid, como parte de la glosa del quinto informe del presidente Enrique Peña Nieto, se dio un diálogo interesante entre el senador Zoe Robledo, senador Chiapaneco de la bancada del PT Morena, y quien estaba ahí para comparecer, el secretario de Hacienda, José Antonio Mid. Vamos a escuchar una parte de este diálogo. Y por último, señor secretario, yo le quiero hacer una sola pregunta. Y usted podrá o no contestarla. Está en todo su derecho. Pero mucho se ha especulado sobre su aparición en la boleta electoral en el año que entra en la contienda presidencial. Su trayectoria va a estar en escrutinio y también estarán en escrutinio las decisiones que usted ha tomado. Por eso me parece que sería muy interesante saber, señor secretario, usted por quién votó en la elección para presidente de la República del 2012. Por su respuesta, muchas gracias. Me da usted la opción de no contestar la última pregunta, pero la contesto con claridad. En el 2012 voté por el presidente Peña Nieto. Muchísimas gracias. Bueno, ese fue una parte del diálogo que sostuvieron el senador Zoe Robledo y el secretario de Hacienda, José Antonio Mid. Tengo en la línea telefónica al senador del PT Morena, Zoe Robledo. ¿Qué tal, Zoe? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Un gusto saludarte. Bueno, pues mucha gente se hace la pregunta, ¿por qué esta pregunta al secretario de Hacienda? Bueno, como pasó ahora en esta parte de la pregunta que ha puesto al auditorio, antecedió a la pregunta un asunto, todo una explicación o una descripción de por qué la posibilidad de que José Antonio Mid haya sido secretario, tanto del gabinete de Calderón como del presidente Peña Nieto, responde a un hecho, a que el PAN y el PRI tienen exactamente la misma política económica, que el famoso PRI, pues sí existen los hechos y existe representado en una política económica que durante diecisiete años ha incrementado la brecha de desigualdad, ha incrementado el número de pobres patrimoniales, ha incrementado una pérdida en el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Esa era la intención, demostrar que dos partidos que se han vaciado de contenido ideológico y se han llenado de intereses, pues hoy representan exactamente lo mismo y que la alternancia se ha convertido en una suerte de simulación democrática en donde hay apenas muy sutiles diferencias entre el PAN y el PRI, pero que son exactamente lo mismo en materia económica y que estos últimos diecisiete años pues han sido desastrosos, no si nos medimos con los indicadores macroeconómicos, sino si nos medimos en la economía de las familias que apenas nos alcanza para llegar a 100 menos. Oye, por tocar el tema del PRIAN que mencionas, en estos momentos estos dos partidos tienen un evidente enfrentamiento en la escena pública, en el Congreso. ¿Qué me dirías al respecto de este enfrentamiento verbal entre prominentes miembros del PRI y prominentes miembros del PAN? Bueno, que es una farsa, de verdad, porque es un poco el modelo bipartidista norteamericano que se encuentra en el centro, que tiene diferencias, incluso las diferencias entre republicanos y demócratas son mucho más de adeveras, mucho más profundas, pero que aquí lo que vemos es un modelo que pretende ante el público hacer la simulación de que son distintos, de que si ganan el PAN las cosas van a cambiar, pero que vemos diecisiete años de exactamente la misma política económica, no ha cambiado un ápice. Es la misma política fiscal, la misma política monetaria, sí con reformas y lo que siquiera, pero con los mismos objetivos. El PRI abandonó su proyecto de nacionalismo revolucionario, el PAN abandonó los ideales de Gómez Morín, se llenaron de una serie de intereses económicos y de objetivos de crecimiento y de estabilidad que por sí mismos no pueden ser objetivos económicos, porque mientras ese crecimiento no se ve reflejado en el bolsillo de la gente y en los salarios de los empleados, pues entonces no tiene ningún sentido. Pueden pelearse, pueden decir lo que sea, pero al final de cuentas el modelo económico no va a cambiar. Eso no está en disputa. Y lo que distinguen los partidos políticos en todas partes del mundo al final de cuentas es, entre otras cosas, la política económica que pretenden hacer distinto a sus opositores de llegar al poder. Y aquí PRI y PAN son exactamente lo mismo. Entonces pueden pelear, pueden decir lo que sea, pero al final de cuentas el objetivo final es preservar un modelo económico fallido. Y no digo yo fallido porque no me gusta a mí. Está fallado en todas partes del mundo. La desigualdad sigue creciendo, lo dice Oxfam, lo dice Conemal. Es más, la propia OCDE ha planteado que México tiene que hacer algo porque entre sus miembros es el partido con mayor desigualdad. El incremento de los ingresos y la concentración de riqueza, el porcentaje más rico de México, se ha ido multiplicando por cinco en los últimos 17 años y es cada vez más grande el porcentaje de familias que tienen menos. Entonces, pues, que se peleen y que hagan esa simulación, pero la intención, tanto de la pregunta como del planteamiento general, era demostrar, pues, que sí, que si hay un PRI, que ese PRI se ve reflejado justamente en la política económica, una política económica que ha permitido que dos partidos que supuestamente se pelearan y son distintos, hayan tenido el mismo secretario de Hacienda en el cargo. Oye, oye, Soé, pero también se ha hecho notar que en tu intervención, pues, hay quienes interpretaron que fuiste muy elogioso con la trayectoria de José Antonio Mide, incluso pusiste el acento en que este es un hombre de la política sobre el que no se conocen, pues, señalamientos de mal uso de recursos, de corrupción. ¿Por qué te pareció importante hacer también este balance de su gestión, de su trayectoria, de su personalidad? Mira, por dos razones. Primero, y lo destaque así, así lo dice en la tribuna, me parece que sí es un funcionario que destaca en el resto del gabinete, porque destaca frente al señor del socavón, al señor que dice que no sabe leer, al señor que es puñado del huachipulero y demás. Entonces, pues sí, entre ellos destaca muchísimo. Y la otra es porque, al final de cuentas, lo que escuchamos hoy, o ayer, perdón, lo que escuchamos el año pasado y lo que escuchamos en 2002, cuando mí era también el secretario, es pura política macroeconómica de estabilidad, magrísimo crecimiento y una serie de pretextos de por qué no crecemos más. En aquel momento era la crisis financiera, ahora es el precio del petróleo. Y yo sí reconozco que en ese objetivo de mantener una suerte de estabilidad económica porque la inflación está baja y demás, pues sí han sido eficientes. Pero lo que le señalé fue que la desigualdad sigue creciendo y sigue creciendo mucho y que hay más ricos en México, hay más millonarios en el país y también más pobres. Entonces, al final de cuentas, no era un asunto de elogios. Yo tengo reconocimiento al centeno mí como una persona honorable, a diferencia de sus compañeros de gas netflix, que muchos de ellos no lo son. Oye, estás... Sí, perdóname. Pero a final de cuentas, lo que es revelador y lo que sí me parece destacable, porque no ocurre en ninguna parte del mundo, es que dos partidos políticos piensen exactamente igual en materia económica, porque eso nos hace exactamente lo mismo, nos hace parte del mismo proyecto. Y en ese sentido, la alternancia que ellos proponen es irrelevante. ¿Qué importa si gana el PRI o el PAN? ¿Qué va a cambiar si gana el PRI o el PAN? Pues la verdad es que nada, cambiarán las personas, cambiarán los tilos, cambiarán el color de los logos de la presidencia, pero la política económica va a ser igual y a decir que es algo que le preocupa. El contraste real, me parece que lo estamos planteando a nosotros desde Morena con cosas muy, muy concretas, mientras que nosotros seguirán en esta farsa y en esta simulación gatopardista para que todo cambie, para que todo sea igual. Oye, una última pregunta. ¿Tú eres de los convencidos que José Antonio Mid, que no es militante ni del PAN ni del PRI, va a ser el candidato presidencial del PRI? Pues yo creo que sí, porque al final de cuentas es quien más les asegura a quienes realmente tienen mucho control sobre la economía y la política de este país que haya una continuidad sobre lo que ha venido ocurriendo en los últimos 17 años, que bastaría preguntarle a la gente si creen que es el rumbo correcto de la economía para ellos. Bueno, pues Soer Robledo, te agradezco mucho estos minutos. Muchísimas gracias. Un saludo a ti. Gracias, senador Soer Robledo.